Estamos aquí en la colchera de Foncarral, queríamos hacer de piquetes, pero la policía no nos ha dejado acercarnos a los autobuses e incluso ha habido un momento que nos han enfujado, nos han agredido, también está Billy Mayer y el jefe de la policía cuando pedió que se identificara y se ha liado patadas con él. No sabemos qué le pasará a este hombre, pero desde luego ni sus órdenes ni él mismo han tenido el más mínimo respeto y no nos está dejando ejercer el derecho que tenemos a informar a los trabajadores, en este caso a los conductores de autobuses. Ya veremos a ver lo que pasa a lo largo de la noche, pero de momento las órdenes parece que son muy estrictas y no nos están dejando acercarnos a ellos.